con mucha data. Tu vida necesita dar un salto a la era digital. Ripio te invita a descubrir lo último del mundo tech con Julieta Shulking. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas. Ahora, en Todo Pasa. Hola, Shulkinet, ¿cómo estás? Buena casaca, ¿eh? ¿Te gustó? Mira, tengo la casaca oficial. Tenés la camiseta puesta, Matías. Y tengo la de Denver Nuggets también. Qué linda. Que le trajo un amigo desde Colorado. Sí, que le trajo un... Me gustan los outfits, de Todo Pasa. Vamos, aguante. Me gusta mucho. Vamos. Bueno, hoy vamos a hablar de redes sociales. Bien. Otra vez, las cuatro fantásticas, en realidad. Traigo algunos datos para entrar así. Las cuatro fantásticas, adivinamos, porque alguna dejó de ser fantástica. Facebook era de los cuatro fantásticos y la echaron o sigue estando en las cuatro. No, para mí sigue estando. Es la más fantástica de todas. Es la más fantástica. Pero también hay una subjetividad, ¿eh? Hay una selección. Elegí cuatro del top 10. Pero pará, porque una se queda afuera. Instagram seguro, Facebook Instagram, Twitter y TikTok. Sí, supongo que sí. Pero puede no estar... Twitter está muy abajo. Puede no estar Twitter, si eso pensaba. Sí. ¿Y cuál está ahí? ¿Cuál más? ¿Una para ver videos? YouTube. Ah, YouTube como red social. YouTube es la número uno para mí. La mejor de todos. Por arriba de Facebook, por arriba de todo. Totalmente. Y está creciendo muchísimo como red social. O sea, está haciendo que ya no tengamos esa concepción de plataforma de videos para seguir a YouTubers, sino que nos está convirtiendo a nosotros en protagonistas de hago el videíto, empiezo a compartir. Y si ven la interfaz, por ejemplo, del teléfono o de la compu, está cada vez más red social. En donde cambia, como la idea del espíritu del me gusta, que creado por Mark Zuckerberg, tengamos en cuenta, en el top 5 de las redes sociales más usadas del mundo, en un informe que se llama Digital 2021, que pueden buscar, hay 4 redes sociales del grupo de Mark Zuckerberg, que son Facebook primero con 2.700 millones. Facebook que uno dice, ya fue. No, está ahí primera en el mundo. Un tercio de la población mundial tiene. Exacto. Muy fuerte en India, por ejemplo, que ahí tenés como 1.600 millones de personas. Tenemos a WhatsApp, que es una, lo toman como una red social en WhatsApp. Está bien, está bien. Tenemos también. WhatsApp también, no sé, no hay más que en Facebook, porque están casi todos los teléfonos. Igual, o sea, no lo sé, no lo sé igual. Tenemos a Messenger también, a Facebook Messenger, que es como otro mensajero que se usa mucho. Tenemos a Instagram y ahí tenemos las 4 de Mark Zuckerberg. Después tenemos a TikTok. Pero, para, Mark Zuckerberg creó Facebook y después compró las demás, no es que se le ocurrieron esas 4 redes. No, 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 compró Instagram y compró WhatsApp. Igual es un montón, pero. Digamos que le alcanzaba para comprársela. Sí, todo siempre compra mucho. Lo que pasa es lo que hizo Mark es que pareciera que Instagram ya es de él. O sea, la trabajó tanto y le metió tanto algoritmo, la complejizó tanto que la llevó para el lado de Facebook. Si ustedes ven, Facebook, para mí no es una red social súper fácil de usar porque tiene un montón de configuraciones, un montón de opciones. Es una red social que te marea bastante. Creo que por eso me fui. Bueno. Yo también. Y además que fue una red social concedida. Mirá, se fueron los 3 y yo nunca tuve, imagínate. ¿Nunca tuviste? Sí. No, nunca. Y el otro día. No, no, no. Saqué una cuando mi hijo tenía 10 años y sacó un Facebook. Saqué como para espiarlo a él. Pero la verdad que lo espié dos veces, creo, y nunca más. Y la tengo ahí. ¿Sabés qué? Facebook para mí hoy. El otro día una persona mayor me dijo, me enteré por Facebook que hay un murciélago suelto en Buenos Aires con una nueva cepa de coronavirus. O sea. Eso para mí es fake. Bueno. Extiende fake news. Facebook bajó muchísimo. Claro. Bajó muchísimo la reputación por las elecciones de Estados Unidos, por el manejo de los algoritmos, por esta cosa de, no, soy neutral. Yo no me meto con la información. Yo no voy a opinar. Y al final es súper tendencioso y se súper peleó con el gobierno de Trump y un montón de otras cosas que bajaron muchísimo la reputación de esta red social. Tanto bajaron la reputación que no vamos a hablar de Facebook. Vamos. Y voy a empezar a hablar de YouTube. Tiene una gran nueva opción que acabo de probarla por primera vez que se llama Shorts. YouTube te permite hacer videos como TikTok verticales de cortitos de 15 segundos como si fuese una story. Un formato que viene de Snapchat y después copiaron todas, pero todas, todas. Y ahora lo empieza a tener YouTube con un formato muy tiktokero que te permite editar un poquito, darle música y en donde tu video puede llegar a cualquier persona. Dos billones de personas en el mundo usan YouTube. Y me parece de verdad que banco la red de Google en esta ocasión. Muchas veces la critico porque todos los algoritmos siempre son difíciles y todos los algoritmos siempre premian. A quien pasa más tiempo, ya lo hablamos mil veces, a quien pasa más tiempo y a quien interactúa más. O sea, quien más interactúa en las redes sociales gana. Pero yo en YouTube espero otro tipo de contenido. ¿Qué esperas? Espero, igual que tiene que ver con los contenidos que yo consumo, pero me gusta más el video horizontal, editado, un informe, no sé, o un resumen de algo, lo que venga, más que el formato, si querés, vertical, que yo por lo menos lo relaciono con un reel, con una story o con alguien bailando o haciendo un cambio de vestuario. Bueno, para personas como vos, YouTube, digamos, todo el espíritu de la red social es ese. Para personas que se quedaron con el formato de YouTuber, YouTube está hecho para eso y cada vez suma más herramientas y está sumando una más que son monetizaciones al mejor estilo Twitch. Twitch la tiene clarísima en eso, en donde te vas ganando... Moneda. Stickers, monedas, suscripciones. O sea, todos los creadores de contenido pueden... Hay una moneda interna con la que vos reunís y después compras cosas que te vende el propio mercado de Twitch. Totalmente. Y ese tipo de método empezó a estar muy fuerte en todas las redes sociales. Es el método de los juegos, ¿no? De los gamers. Exacto. En muchos juegos ganás premios con los cuales compras herramientas para mejorar tu juego. Con monedas propias de las plataformas. Claro. Lo que siento, Julio, es que estas plataformas de creador de contenidos, lo que tenían era que para el que no... Antes era como se concebía con tengo que filmar un video, después lo tengo que editar, después lo tengo que subir a mi cuenta de YouTube y si esto agiliza un poco el trámite, si permite que funcione... Sí, grabás la cámara y lo haces, directo. Digo, ahí sí todos creador de contenidos y ahí sí millones de videos en YouTube. Es un buen punto porque durante mucho tiempo YouTube tenías que hacer videos de más de 15 minutos para rendir. Y ahora van a empezar a posicionar, así como los Reels, van a empezar a posicionar estos videos cortos. Entonces las personas que tienen menos de mil suscriptores o que no la mueven mucho, por ahí pueden mover con esta herramienta que ya te da el editor. No tenés que tener un editor en tu casa, sino que te lo da el teléfono. Lo único que me preocupa, salvo que esté separado con esto que vos me decís que se llama Shorts, es que el algoritmo se maree de tanto contenido. ¿Entendés? Como que yo esté buscando algo de mejor producción y en medio tenga 800.000 de estos videitos de 15 segundos. No es un algoritmo... Lo vienen aclarando todas las plataformas. No es un algoritmo, sino son muchos algoritmos. Entonces, un algoritmo va a ser para los Shorts y otro algoritmo va a ser para el que hace que veas los videos horizontales. Como son diferentes métodos y no creo que pase eso. Y te diría que confiemos más en este algoritmo que en el de Instagram. Ponele que estoy buscando el tráiler de una película. Y YouTube, obviamente, si lo escribo bien, es lo primero que me ofrece. Pero si en el medio me ofrece 800 personas hablando de esa película o algo y no es lo que estoy buscando, siento que la oferta va a ser demasiado... Puede ser. Todavía no está pasando eso. Ahora, si el formato es como TikTok. En vertical, swipe, vas pasando, pasando. Mucho slime. O al menos yo veo mucho eso porque mi algoritmo está compartido. Sí. Entonces, slime, masas. Pero bueno, también me parece un tiny desk. ¿Entendés? Como que voy viendo cositas diferentes. A medida que tenga más alimento, la máquina, el aprendizaje de máquina va a empezar a ver qué hacer con vos. Pero le tengo bastante confianza. Y también este super gracias o super thanks que se llama esta nueva herramienta que va a sumar para que haya propinas y diferentes recompensas para los creadores. Eso está bueno. Una cosa que me gusta, cuando te ofrece algo YouTube, vos le podés poner que no te interesa o no recomendar el canal directamente. Eso está bueno también para ayudar a los algoritmos a que no te ofrezca todo el tiempo eso. Que, por ejemplo, con la lupita de Instagram no te pasa. Con Instagram solo te pasa con el que se paga publicidad a sí mismo. Pero si yo, no sé, no quiero ver más gente haciendo cambios de ropa en la lupita, no puedo poner que no me salga, por más que no entre. Pero en YouTube sí, eso está bueno. Sí, tenés el servicio, podés pagar un dólar por mes y no ves publicidad, por ejemplo. Y eso está bueno. Como cada vez van sumando más cositas. Loco pagar para no ver publicidad. Yo pago YouTube. La manera de hacer publicidad. Sí. Pero bueno, pagamos tantas cosas. Igual pagás Amazon. Yo no pago nada de eso. Y Clemen siempre me dice la verdad que lo que paga es nada. Sí. Es ínfimo. 120 pesos es el ahorro que te da. Yo leo noticias y estoy como un ninja. Tenés que luchar contra las publicidades que todo el tiempo, o sea, en la mitad de la nota se te dan vueltas, se te corren. Es muy incómodo. Además, yo no sé cuánto vale que no me pase más eso. Lo veo en privada encima. Un dólar por mes. Sí. Un dólar por mes de acá hasta que te muera. Ya pagué un montón de cosas hasta que me muera un dólar por mes. Claro. Sí, sí. Más capacidad del correo. Bueno, hasta que me muera, ¿no? Sí, sí. Pero además, YouTube pasó. Después te damos de baja. Ya voy cinco horas por mes hasta que me muera. YouTube pasó de no publicidad a una publicidad de arranque, a una publicidad de arranque sin la posibilidad de saltearla a los cinco segundos, a publicidades intercaladas en el video. Entonces, claro, todo eso cada vez se vuelve más invasivo y la única solución es esta. Sí, de hecho, yo veo mucho la diferencia cuando alguien me recomienda un video de algo que no me interesa ni un poco. Como viste tal programa, lo veo en navegación privada, no lo veo con la app y para verlo tenés cinco publicidades más o menos y con lo que pago lo veo como un duque. Bien, muy millennial tu actitud. Gracias. Millennial joven. Claro. Muy bien, muy bien. Yo soy centenial, yo tengo 18 años. Ese síntoma de lo que estamos viviendo es ¿para qué dedicas la plata? Para que no me saquen tiempo. Sí. Es eso. Estás poniendo guita para que no te saquen tiempo con cosas que no querés que te interrumpan. Como plataformas que quieren ganar tu tiempo. Es como una lucha sinérgica. Pero lo loco es que si lo ves desde la lógica de los medios que dicen queremos cobrar la suscripción y no podemos y desde la lógica que consume, si tenés un dólar, ¿dónde lo pones? ¿Para leer un diario o para que no te lleguen cosas que no querés? No, igual para... Yo no lo hago para tener más tiempo. Yo lo hago para que no me rompan los gobelins. No, no, eso, para que tu tiempo lo manejes vos y no con interrupciones. No, pero además porque si estoy viendo un video, no sé, los mejores goles de Messi, no quiero que a la mitad me arruinen la emoción con una tanda, que era lo peor de la tele en otra época. Está bien, y eso también es gestionar tu tiempo o tu calidad de tiempo. Bueno, está muy bien. Por este lado, YouTube. Y por el otro lado, Instagram. Elijo esta red social de Mark Zuckerberg. Les diré que el mayor cambio de Instagram, la mayor novedad, es interno. Es lo que están haciendo con los algoritmos, es que desaparezcan los me gusta. Me imagino que todos tienen activado el doble factor de autenticación acá. No sé lo que es. Lo hice a partir de ahí. Agarrá, agarrá Instagram. Lo que pasa es que siempre que estás viendo algo, te dicen, te propone algo que yo no quiero que me pregunte cosas, no quiero que me pregunte si estoy de acuerdo con ese qué, no sé. Si pasó algo con Instagram en el último tiempo, se volvió muy inseguro. O sea, que es como irte a pleno centro. Acá hay que ir a Rivadavia, acá hay el juramento, donde es como mucha gente, mucha gente. Se bederizó. Entonces, lo que tenés que hacer es activar el doble factor de autenticación, que te vas a la configuración. Lo podemos hacer ahora, metías. Atención, estamos haciendo... A ver, justo estaba por su... A llevar un rato. Me equivoco y subo el video a Instagram. Estamos en Instagram, ¿sí? Te vas abajo al circulito con tu perfil. Sí. Bueno, haces clic. Arriba tenés tres rayitas horizontales. Configuración. Sí. Configuración, tocas. Seguridad. Seguridad, toqué. Seguridad, autenticación en dos pasos. Y ahí te lo dejo a vos. Autenticación en dos pasos. Mientras Matías activa su doble factor de autenticación... Vos contá las novedades. ¿Empezar o más información? Vos contá las novedades. ¿Empezar? Empezar. Directamente. Eso le agrega un paso más para que ningún hacker en el mundo te hackee la cuenta. De verdad que esto está pasando mucho, así que es re importante. ¿Y qué elijo? ¿App de autenticación o mensaje de texto? Mensaje de texto. Yo lo tengo con texto. Vos mensaje de texto. ¿Ves el mensaje de texto? ¿Ves el mensaje de texto? ¿Me diste? No, pero me parece re importante que gané esto. ¿Va a mandar un mensaje? Ah, un código. Claro. Claro, si alguien lo quiere abrir en otro celular, te va a llegar a vos el código. Bueno, sí, yo no quiero complicar a nadie, pero me parece que este es el ABC de Instagram. Sí. O sea, cuidar tu seguridad. Tengo varios dispositivos distintos los tengo. Lo voy a echarlo después, Matías. No importa. Pero pará, podemos ahora... No, mentira. Siguiente. Bueno, lo que va a pasar, lo que van a escuchar, es que mucha gente se empieza a quejar de que Instagram no le posiciona bien sus posteos. Lo que está pasando es que a partir del 20 de julio, o sea, a partir de la semana pasada... Día del Amigo. Día del Amigo, empezaron a restringir contenidos sensibles. Algo que es totalmente también subjetivo, o sea, lo que para Instagram es contenido sensible. Per se, o sea, por defecto, Instagram bloquea contenidos sensibles. O sea, que también hay que entrar en configuración. Desnudez. ¿Básicamente es desnudez o qué otra cosa? Desnudez o una torta con forma de teta, ¿eh? O sea, puede ser eso, porque el algoritmo muchas veces se confunde. Te digo esto porque fue algo que pasó, ¿entendés? Claro, claro. Así como la inteligencia de Google en un momento confundió un gorila con una persona negra, también pasa que los algoritmos se confunden y grosso, como de forma muy grotesca. Claro. Pero esto va a pasar, y es como que el algoritmo hay que entrenarlo con datos, 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 datos. Pero también, después les paso por redes si quieren, cómo hacer que tu algoritmo te deje ver lo que vos querés dentro de la red social y no lo que Instagram te restrinja información. Es medio rebuscado decirlo, pero es re importante porque si vos no desbloqueás esto, vas a empezar a ver menos contenidos. Y muchos creadores de contenido en el mundo se empiezan a quejar de que no muestran todos sus contenidos. Y esto lo hace en realidad Instagram porque los menores de 18 años están mucho en Instagram, entonces no quieren que vean nada inapropiado. ¿Sí? Bien. Por el otro lado, LinkedIn traigo, y acá no sé si lo sorprendo, es la séptima red social más importante. Y creo que todas las personas... Medio Tinder, ¿no? Se descubrió que era medio Tinder el LinkedIn. No sé si... Hay gente que hizo el amor a través. Alguien levantó por LinkedIn. Enmascararon. Se habían llegado mensajes. Era un perfil laboral barra sensorial. Sí. Dato. La mitad de las personas que hicieron una carrera de grado o más y navegan en internet usan LinkedIn. Quiere decir que si sos universitario o universitaria, o no, o te hacen un terciario, o querés mostrar tu trabajo, te diría que tengas LinkedIn, que ahora es una red social. Antes era bastante aburrida, corporativa. Hace unos años la compró Microsoft. Existe antes de que exista Facebook para el networking. Ahí nace la palabra, en realidad. Se empezó a humanizar el networking. Armar redes entre las personas. Bueno, te permite hacer historias, te permite hacer publicaciones, ya te permite entrar a ver publicaciones. Hay gente muy grosa que sube publicaciones académicas a LinkedIn y podés acceder solamente por esa red social. Y la verdad que acá, desde algunos trabajos que hice también, me dijeron, tenés LinkedIn. O sea, no existe que vos le pases un CV a alguien. Eso te iba a decir, para mí es el CV de cualquiera. Cualquiera que estoy investigando. El currículum de todos. Ayer me pasó, una amiga me decía, no, porque salió tal búsqueda de laburo, laburo en el medio. Y le digo, pero ¿dónde están esas buscadas? En LinkedIn, me dijo. Y me sentí re viejo, digo, porque no tengo LinkedIn. No, no soy. Porque tenés trabajo estable, nena. Bueno, la gente que trabaja en medios de comunicación muchas veces no tiene LinkedIn. Es más, como otro país. Pero hay oferta de laburo en medio, vía LinkedIn. Un montón. Y si pagás el premium de LinkedIn, que sale 30 dólares por mes. ¿30 dólares? Si no tengo trabajo, ¿cómo voy a pagar 30 dólares por mes? Son 30 meses de YouTube que pagamos. O bueno, sí, lo comparás con Amazon, con Netflix, que sale 10 dólares en realidad. Bueno, lo que tiene es que existen Headhunter. No sé si se acuerdan, Cool Hunter, Headhunter. Gente que busca talentos dentro de LinkedIn. Y si vos tenés el premium, vas a ver que es mucho más fácil encontrar trabajo. Y gente que se lo activa por tres meses, por ejemplo. Entonces, haces tus redes, tus búsquedas de trabajo a través de esa opción. Mirá vos. Así que aconsejo, por favor, que se hagan un LinkedIn, una cuenta. Pero realmente es un toque abrumador, ¿no? Yo no estoy para alimentar. Estoy para alimentar una red menos, más que una red más. Y menos esta que no... Estoy para que crezcan y se vayan a vivir solas. No le veo beneficio para mí, por ahí. Tal vez para nosotros. Pero sí que hay muchas personas que están escuchando. O sea, que todavía están buscando laburo. Hay montones de gente sin laburo. Todos los días sacamos gente a jugar y todos los días hay alguna que no tiene laburo. Por eso aliento esta y no otra, para seguir haciendo pasitos y videitos, porque esas hay un montón. Me parece como importante hacer foco en esta y empezar a armar tu perfil. Aparte, es como una red social. Podés hacer contenidos. Entonces, ahí mostramos lo mejor de vos. Y te da una pauta también de dónde estás parado, porque todas las semanas te envía como un reporte de quiénes te buscaron y quiénes te encontraron. Y a veces te sorprende quiénes te buscaron, porque vos decís, yo pensé que no tenía nada que ver con esto. Es bastante buchona. Mirá vos, el tigre gareca buscando en mi perfil. Estuvo aquí el 4 de la selección peruana. Impresionante. Antonio Ríos y abrí un LinkedIn para buscarte. Y me buscan petroleras. Mirá. Mirá. Muy bien. Está muy bien. Habla bien de vos. No, pero ya sé por qué debe venir. La última red social. Ay, para contar. Ah, por un TP. Ah, ok. Bien. Es TikTok. Ya hemos hablado muchas veces de TikTok, pero sigue creciendo hacia la monetización, hacia videos más largos, hacia opciones que puedas adelantar videos y demás. Y tiene una gran competidora, y acá les voy a dar a elegir, o tenés una o tenés la otra, que es Kauai, que seguramente conocieron por la Copa América. Sí. Bueno, Kauai es una empresa que quiere... Kauai, le dicen. Kauai. Para mí era Kauai, por cómo está escrito, pero... Sí. En Argentina es Kauai, es Kauai. Mucha fuerza decirle Kauai hicieron. Sí. Kauai y Kauai Show, que es la empresa china que tiene a esta compañía, que es muy, muy, muy agresiva con su forma de monetización. Vos te haces una cuenta ahí y te das cinco dólares. Tiene un programa de referidos en donde recomendás a gente y te va dando cinco dólares. El otro día lo hice, puse mi CBU y me pagó los cinco dólares. ¿Pero tenés que hacer papelones, básicamente, en Kauai? Porque veo que... Y como en TikTok. Como en TikTok, en realidad. Y lo que... Para abajo es excéntrico, para arriba. No, no, en serio. No, no, lo pregunto porque vi una... Lo que para un niño es algo divino, vos por ahí quedas papelón. Pero vi una publicidad donde lo que se alentaba era a que hoy un tortazo en la cara puede representar guita. Que antes era simplemente un chiste. Ahora puede representar ganar dinero. Sí, pero no es que es obligatorio el tortazo. Pero los cinco dólares te lo dan y vos estás obligada de hacer contenido en una X cantidad de tiempo. No, lo que quieras. Ya te lo dan por cero. Es el contrato discográfico, viste. Le des tres discos a ver. Claro, por eso. Ellos no ponen tanta guita en Google Ads o en otras formas de publicidad en Internet y le pagan a las personas por el boca a boca con una pequeña coima. Entonces, vos te haces una cuenta y ya ganás por eso. Recomendás a, no sé, a una amiga y ya tenés cinco dólares más por eso. Pero destacó esto. Quay se quiere alejar de TikTok. Pero en los dos casos, o sea, es un formato muy parecido que empieza a tender a la monetización. Porque TikTok está probando ahora en el mundo un programa para que haya saludos pagos. Viste, como los saludos VIP pagos. Famoso.com. Tremendo. Sí, muy buenos. Compramos. Contactame. No te voy a fallar. Quique Feldman ya lo tenemos. Van a poder hacer clip, van a poder hacer videos pagos. También se habla de una nueva herramienta para buscar trabajo en la red social. Por eso, entonces, la destacamos porque es una aplicación muy centenial que va a crecer, no va a desaparecer. Lo dice Juli Julkinet. Gracias, Juli. Gracias a usted. Por ilustrarnos respecto a este mundo. Ya venimos. Tu vida dio un salto a la era digital. Ripio te trajo lo último del mundo tech con Julieta Julkin. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Los lunes, en todo pasa. Descubrí el futuro de la economía digital con Ripio, la plataforma más simple para comprar tus primeros bitcoins. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas. En cada momento. En cada lugar. Suena.